¿Qué es Redken para mí? Esto casi es como describir a papá y mamá. Redken para mí, desde mi lado más personal, es algo que me pertenece. Y que al mismo tiempo, pertenezco. Es el punto de unión de muchos profesionales que viven esta profesión de la misma manera. Con la misma pasión, con la misma ilusión y con la misma intensidad. Y que la viven así todos los días. Y por eso me siento tan afortunado de pertenecer a Redken. Porque puedo vivir de cerca todas esas experiencias, tanto profesionales como personales, con toda la tribu de Redken. Si me preguntas para mí qué es Redken, es algo maravilloso que me ha pasado en mi vida. Soy David Sillué y soy Redken Artist. Para mí la formación es el pilar más importante de mi profesión. Significa avanzar, no estancarme, no caer en la rutina. Es inspiración, que a su vez me ayuda a inspirar a mis clientes. Tengo la oportunidad de compartir con mis compañeros de profesión ideas e ilusión. Me ayuda a crecer personal y profesionalmente. Y por supuesto, a divertirme muchísimo. Soy Sandra Hernández y soy Redken Artist. Yo siempre soñé con esto. Para mí ser peluquera era mi meta. Nunca tuve otra opción. Realmente disfruto muchísimo con mi trabajo. Me encanta poder jugar con nuevas técnicas, con texturas diferentes, para crear y plasmar diferentes estilos en el cabello. Porque cada cabello es único. No hay dos cabellos iguales. Redken me brinda la oportunidad de salir de mi zona de confort. De crear, de descubrir, de probar nuevas técnicas, nuevas texturas. Es realmente gratificante y muy apasionante poder formar parte de esto. Redken es inspiración. Mi nombre es Silvia Méndez y soy Redken Artist. ¡Suscríbete al canal!